...de nuestro Intendente Municipal, habla, Mariano Bajarares. Buenos días a todas y a todos. Un especial agradecimiento a todo este equipo que recién informalmente miraba, decía, qué equipo. Y agradecerle a ellos es particularmente agradecerles a sus familias, que están aquí la mayoría representadas, porque, como decíamos una semana pasada, en la asunción, junto a los consejos liberales, consejales, de nuestro espíritu, decíamos que cuando uno lo toca cumplir un modo institucional como lo que estamos cumpliendo, muchas veces tiene que generar ausencias en los familiares, en función de los directivos. Por eso, un agradecimiento a cada uno de ellos, especialmente a sus familias. Agradecerle nuevamente a Bernardo a José Luis por su bendición y sus palabras, esperando de verdad que estas asunciones, tanto como las de la semana pasada, que deben tener un buen augurio para nuestro municipio, que era muy grande. Ese buen augurio es el primer que nuestro municipio crezca, que nuestro municipio se desarrolle. Así que, de verdad, gracias por las bendiciones dadas por ustedes. Gracias. 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 Empresariales, gracias por estar. Instituciones educativas, residuos negativos, de la provincia de Buenos Aires, en nuestro tramo, con quienes trabajamos tanto y que justamente nos acompañan. Instituciones que envяетan de socios de fuertes, empresas de tu lado, tu luz. Gracias a toda la comunidad de Almirante Blanco por estar aquí, a la presencia. agradecer agradecer y agradecer particularmente a las autoridades de la Universidad Nacional Guillermo Bravo mucho y todos los reuniados están trabajando en la Universidad Nacional de México y en la Universidad Nacional de México y en la Universidad Nacional de México y un pequeño capítulo para por supuesto para agradecerles a aquellas y a aquellos que ya venían cumpliendo un rol como secretarios o responsables de un área pero agradecerles particularmente a aquellos que cumplieron un rol en el gabinete municipal en estos cuatro años algunas o algunos han cumplido roles en el Poder Ejecutivo Nacional o roles en el Poder Ejecutivo Provincial algunos que pasan a cumplir un rol importante dentro del Consejo de Liberante para agradecer el compromiso que tuvieron en estos cuatro años de mucho trabajo recién decíamos con algunos de los compañeros que hoy el sabor poder tomar las dudas de los compañeros y compañeras responsables de las áreas y en su nombre a cada uno de los equipos que confunden cada uno de los secretarías o de los institutos este año tomamos la tumba con otro sabor no de sabor la que dice hace cuatro años donde veían que iban a ser cuatro años difíciles y que además íbamos a tener que sostener muchas situaciones desde el mercado ya lo vivimos y así sucedió durante cuatro años tuvimos que trabajar muchísimas desde aquí desde el municipio muchas veces sufriendo situaciones que no son de carácter municipal y lo fuimos haciendo y lo hicimos muy bien por eso agradecerles a todos los que trabajaron durante estos cuatro años que se cumplieron el día de ayer y por supuesto particularmente agradecerle a las compañeras y compañeros que que se suman a esta primera línea de folio del gabinete municipal y a aquellas compañeras y compañeros que se suman en distintos espacios de cada una de estas secretarías agradecerles el compromiso porque sumarse a una gestión del gobierno local es poner mucha dedicación es sentir un fuerte compromiso y es sentir lo que no somos únicos desde el primer día y que creemos y de la manera que nos tomamos cada una de las responsabilidades que es ese espíritu de salud el golpe hoy nosotros todos estamos asumiendo más y menos la fuerte responsabilidad de salud con la expectativa insisto que estos próximos cuatro años vamos a poder articular con un gobierno nacional que ya empezó con unas decisiones muy concretas que van a estar mucho más ampliados de lo que nosotros queremos en el gobierno provincial con nuestro gobernador Arce y con nuestra familia de la ahora porque en el gobierno yo lo sentimos que ese objetivo que es servir tiene como centro tiene como foco al vecino estamos comprensivos de que esta tarea que venimos haciendo y este desafío que asumimos para adelante tiene que ver con poner al vecino en el centro del acero como la de los propósitos por eso de verdad gracias a toda la comunidad de alberante de gran renuevo el crecimiento a las familias y por supuesto un agradecimiento por el compromiso de todo este equipo que está acá presente y de cada una de las personas de cada una de las compañeras y compañeros que nos van a acompañar durante estos años para trabajar con nuestro gobierno muchísimas gracias a todos y a todos